Daniel, ¡táguerre aquí con té! ¡Seguro de que uno habrá visto tantas pinturas de cera juntas en su vida! ¡Oye! ¿Y si jugamos al Te Imaginas? ¿Te imaginas que todas estas ceras cantan para nosotros? Las ceras se crean así, las ceras nacemos aquí La hierba verde es, el árbol lo es también Amarillo es eso, yo conmigo pintarás el sol El azul, un minuto invento, es el color del cielo Naranja y negro te volarán, porque un tigre a rayas podrás pintar ¡Sí! ¡A que ha sido grande! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¡Hola, pajarita mía! ¡Hola, chicos! ¡Hola, señor tigre! ¡Hola, vecino! ¡Hola, Lady Elaine! ¡Bienvenidos a la fábrica del vecindario Imagina! Veréis, hoy voy a ser vuestra guía y os voy a mostrar cómo se fabrican las ceras Se hacen con esta tachan... máquina ¿Y cómo funciona la máquina? Bueno, si queréis saber cómo funciona, ya sabéis que hay que... Fijarse mucho, mucho para ver lo que quiere saber Hay que fijarse mucho, mucho para ver lo que quiere saber ¡Exacto! Así que... Fijaos mucho, mucho... Esto es cera Y precisamente con cera es como que se hacen las ceras Papá, haz una foto de la cera para que Hugo la vea Veréis, para hacer las ceras de colores, se añade polvo de colores a la cera Y este es el polvo de colores especial ¿De qué color os gustaría hacer las ceras? Rosa, miau, miau Rojo Plátano ¿Plátano? Eso no es un color Ya lo sé Quiero decir amarillo, como un plátano Vale, hagámoslo amarillo, plátano, miau, miau Sí, amarillo Ceripajarístico Entonces amarillo será A ver... Cogemos el polvo amarillo y lo vertemos en la cera caliente derretida ¿Y ahora qué le pasará al acero? Hay que fijarse mucho, mucho para ver lo que quiere saber Hay que fijarse mucho, mucho para ver lo que quiere saber El polvo hace que la cera se vuelva amarilla Para hacer pinturas de cera amarilla La máquina mezcla el polvo amarillo con la cera para hacer cera amarilla ¿Os habéis fijado y lo habéis descubierto? Ahora la cera amarilla caliente se vierte en esta máquina ¿Y luego qué pasa? Anda Mirad, sale algo por los agujeritos Son las ceras Tienen mucha punta como las que tengo en casa Sois unos chicos muy observadores Buenos días, vecino Mira mi maqueta del Jardín Encantado Es una copia en miniatura del Jardín Encantado de verdad ¿Ves? Oh ¿De dónde has sacado las manzanas en miniatura para pegar en los árboles? Ajá Hay que fijarse mucho, mucho para ver lo que quiere saber Hay que fijarse mucho, mucho para ver lo que quiere saber Mira, veo unas gotitas de pegamento en las manzanas de mentira ¿Has usado pegamento? Buena vista Sí, he usado pegamento Eso pensaba yo Genial Daniel, ¿quieres venir a ayudarme a hacer tortitas de fresa? Vale mamá ¡Niam! Las fresas son riquísimas Y lo primero que necesitamos para hacer tortitas de fresa Son fresas Exacto Anda Anda, ¿qué? Que no tenemos fresas Anda Podemos ir a la tienda a comprar fresas ¿Qué te parecería ir al Jardín Encantado a recogerlas nosotros mismos? Me encanta la idea Pregúntale a papá si quiere venir Papá, papá, papá ¿Ya están listas las tortitas? Aún no No tenemos fresas en casa Ya lo sé Pero vamos a ir a recogerlas nosotros mismos al Jardín Encantado ¿Quieres venir? Me encantaría ¡Bien! Pues vamos ¡Chócala! Pero hay un pequeño problema ¿Cuál? Que todavía vais en pijama ¡Oh, oh! ¡Prisa! Espera, que cojo la cámara ¡Listos! Muy bien Ahora ya podemos ir ¡Hola, Trollé! Hoy vamos al Jardín Encantado Al Jardín Encantado Vamos A coger fresas ¿Por qué no vienes tú también? Vamos, ven ¿Por qué no vienes tú también? ¡Gracias, Trollé! ¡Adiós, Trollé! Daniel, ¿te acuerdas de cómo se entra en el Jardín Encantado? Pulsando las tres rosas rojas Una, dos y tres ¡Hala! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Vamos a entrar! Una foto ¡Hala! ¡Mirad cuántas flores y frutas! Jardín de hermosas flores despertar Frutas preciosas despertar Mamá, ¿les estás cantando a las plantas? Les gusta Me gustaría que ellas también cantaran Oye, eso me da una idea ¿Quieres jugar conmigo al Te Imaginas? ¿Te imaginas que todas las plantas nos cantaran? Bienvenido al jardín Somos las rosas muy elegantes Somos bellas y fragantes Las margaritas somos otra flor De pétalos blancos y amarillo en su interior Los tulipanes te sorprenderán Con imaginación nos oirás cantar El jardín ¡Aquí ha sido grande! 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 Gracias por ver el video.